¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al Cielo de 101. Hoy desplazamos las entrevistas, los debates y la actualidad de las cofradías para rendirle un homenaje a los dos imagineros que más han influido en la escultura de la Semana Santa de Sevilla y de Andalucía, Juan Martínez Montañés y Juan de Mesa, el maestro y el alumno, el clasicismo y el dramatismo, el equilibrio y la inestabilidad, la técnica y la acción, las élites y el pueblo, pasión y el gran poder, el Cristo de los desamparados y el Cristo del amor. En definitiva, un jiennense y un cordobés unidos por Sevilla. Quedan 66 días para Semana Santa y 28 para Cuaresma. ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 Hace justamente un año comenzábamos una nueva serie, una nueva apuesta cultural que se iba a centrar en la iconografía de Jesucristo, Cristo, tanto en su crucifixión, en el momento en el que fue nazareno y también en las dolorosas, un ciclo con el que contamos con historiadores y expertos como Andrés Luque Teruel, Nacho Sánchez Rico, Manuel Jesús Roldán, Francis Segura o Jesús Romanov. Y este año volvemos, volvemos a apostar, volvemos a subir el camino al cielo que tantas alegrías le ha dado a nuestra audiencia. Hoy es uno de esos programas que les recomiendo que graben porque estamos seguros que lo recordaremos con el paso de los años. Y precisamente esta noche, festividad de San Antón, patrón de los animales, vamos a comenzar una nueva serie. Después del éxito de la iconografía pasamos a la escultura y para ello vamos a analizar a los imagineros más importantes que han influido y que han ejecutado las obras más célebres de la Semana Santa de Sevilla. Como no podía ser de otra forma, vamos a comenzar con este programa monográfico con Juan de Mesa y Martínez Montañés. Nos trasladamos al pleno barroco español al siglo de oro al siglo XVII. Y como pienso, estamos ante dos genios de la madera, ante dos genios que siguen influyendo en las esculturas que hoy se siguen ejecutando en la Semana Santa y al fin y al cabo nos dejaron el mejor legado. Y qué forma de hacerle un homenaje que recordando todo lo que hicieron por la Semana Santa, no solo la de Sevilla, sino la del resto de Andalucía. No solo vamos a hablar esta noche del Cristo del Amor, del Gran Poder, de Pasión, del Cristo de los Desamparados o el de Vergara. Vamos a hablar de muchísimas más imágenes de también su autoría y que a lo mejor pueden ser un poco más desconocidas. Jesús Romanos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Será porque te amo en el campo del Betis? La interpretó este sábado Virgen de los Reyes y seguimos sumando alegría a esta canción de Ricky Poveri que abandena la sintonía de nuestro programa. Sí, sí, mucho Richi Poveri, mucha banda de Virgen de los Reyes que aprovecho a estar saludando a nuestro querido Alberto Álvarez. Pero hasta que no me la cante Mónica Naranjo no voy a parar. Con que ponerse ya en contacto con Mónica, que es lo que tenéis que hacer. Francis Segura, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Aquí vengo directo de San Antón y ya se han quedado todos los animales en mi capilla de la Calle Amparo. Así que nos hemos pasado muy bien, como siempre, disfrutándolo. Que, por cierto, tú tienes una tortuga, ¿no? Te la podías haber traído al programa. Yo tengo dos tortugas. Mi Anastasia, por nombre, por supuesto, monárquico de ascendencia rusa, y Cirila, en relación al patrón de Europa, San Cirilo. En mi casa no entra nada que no sea litúrgico. ¿Y Jesús, tú, alguna mascota? Hombre, yo, yo como la niña de antes que era un perro, se llama Godi, pero no es mío, es mi hermano. Ah, bueno, bueno, que por cierto, Francis, no te he preguntado lo que te pareció en la interpretación de Será porque te amo en el Benito Villamarín ante 50.000 personas. De nuevo, la adaptación que preparó Virgen de los Reyes para Cabalgata sigue dándonos alegría y, sobre todo, se exporta algo tan propio como las bandas de Semana Santa al resto del mundo. Algo que también pasa mucho en Valencia. En Valencia que también las formaciones musicales saltan al terreno del juego para amenizar la víspera del partido. A mí me pareció una performance maravillosa. Eso en Estados Unidos, Virgen de los Reyes, había tocado ya unos pocos de estadio y ya era hora. Así que me ha parecido precioso y un detalle magnífico que han tenido también con nosotros. Qué bueno. Bueno, pues vamos a presentar a la otra parte de la mesa, a los historiadores Andrés Luque Teruel, que como hablábamos la semana pasada, se incorpora a este camino al cielo, que pretende apostar más aún por la cultura, por la teología, por la historia, por el arte y por la escultura, que hoy comenzamos esta serie. Andrés Luque Teruel, Martínez Montañés y Juan de Mesa. Poca cosa, ¿no? Buenas noches, Curro. Hombre, dos grandes de la escultura española moderna. Por cierto, estoy mirando al cuarto integrante de esta mesa. Sale precisamente en la cabecera de este al cielo, con Será porque te amo, pero hasta ahora no había llegado al verdadero cielo de 101. Manuel Jesús Roldán, ¿qué tal? Buenas noches. Por primera vez en esta segunda temporada. Muy buenas noches. Me están ustedes castigando con esta sintonía, que nadie se ha enterado de que ha sonado por ahí. Nadie, nadie. Luego os contaré, en el micrófono cerrado, ya que estoy viendo que esto está deambulando por territorio friki, cuál es la mascota de mi casa. No quiero decir mía, pero sí de mi casa. Y no la vas a decir. Luego lo diré. Bueno, el año que viene yo creo que podemos traer las mascotas aquí. Lo hablaba con Jartil, les digo, ¿se imaginan ustedes que traemos aquí los animales? Sobre todo porque si la iglesia lo permite, ¿quiénes somos nosotros para hacer lo contrario? Si los animales han entrado hoy en las parroquias y en las iglesias de toda España, ¿por qué un programa de televisión no puede hacerlo? ¿Quién sabe si el año que viene traeremos aquí animales? Y ahora sí vamos a hablar. Comenzamos de Martínez Montañez. Nos ubicamos finales del 16, inicios del 17 y vamos a estructurar este repaso, este análisis de ambos escultores en tres bloques perfectamente diferenciados. Un contexto, una biografía y el repaso de sus obras. Vamos a comenzar, como digo, con este escultor que seguro que ustedes lo conocen por obras como Pasión, el Cristo de los Desamparados, el de la Clemencia o la Inmaculada Cieguecita, con el contexto. Vamos a irnos a la Sevilla de mediados del 16, finales del mismo siglo e inicios del 17. Yo siempre digo que es el siglo de oro o uno de los siglos de oro de las artes porque confluyen no solo escultores sino también comienzan a llegar pintores, como el propio Velázquez y se forma una casuística de artistas que para mí hacen el siglo de oro. ¿Qué vivimos en aquella Sevilla? Bueno, estamos viviendo el último tercio del 16, que es un siglo de contraste, que es un siglo en el cual fundamentalmente vivimos el final de Felipe II y ese final de Felipe II va muy unido a determinadas crisis económicas, determinadas bancarrotas y determinadas crisis que efectivamente van a plasmarse en el arte. El arte es un arte de transición, no olvidemos que ya se ha sobrepasado el Renacimiento, hablamos de una etapa manierista, a Sevilla ha llegado un mundo que es la tatuaría castellana, que está creando aquí una escuela que realmente es el germen de lo que luego será la novedad de los escultores que podríamos llamar entre comillas sevillanos. En ese contexto es donde hay que entender a Juan Martínez Montañez, que no lo olvidemos, es un arquitecto que nace en Alcalá de la Real y que llega a Sevilla en la década de los 80 y que se integra en la ciudad con un proceso que yo diría que es incluso un proceso lento y largo. Así como cuando hablemos de Juan de Mesa veremos que es un proceso mucho más rápido, la figura de Juan Martínez Montañez es la de una persona que con veintitantos años todavía se está formando y con treintitantos años prácticamente todavía está iniciándose su formación. Él se casa en el año 1587 por primera vez. Es un dato que yo creo que es interesante porque todo en Martínez Montañez es como hiperbólico. Él se casa en dos ocasiones, con Ana Villegas y posteriormente cuando enviuda se vuelve a casar. Y digo que es hiperbólico porque de su primer matrimonio tiene cinco hijos, del segundo matrimonio tiene siete hijos. Y digamos la riqueza de ver los caminos que toma cada uno de sus hijos nos habla de la riqueza de su propia concesión. Es decir, desde uno que es franciscano, otro que es monja dominica, otro que toma una carrera sacerdotal. Es decir, eso nos está hablando de ese cruce de caminos que vive tanto teológicamente como socialmente Juan Martínez Montañez en Sevilla. Además hay otra cosa que tampoco podemos perder de vista, que es el hecho del panorama religioso que tenemos en ese momento, no solo en la ciudad, sino en Europa entera. Resulta que con el cisma protestante Europa se ha roto. Europa está rota hasta unos extremos, por ejemplo, por un lado están las guerras de religión, pero por otro, eso también hace que reinos que antes eran amigos y aliados como Inglaterra dejen de serlo. Eso hace que, por ejemplo, que cuenten con menos aliados para estar con Francia. Pero eso también, otra de las cosas que va a determinar va a ser la religiosidad. Es decir, es cerrar filas en torno a lo que es la ortodoxia católica, es decir, la eucaristía, el marianismo, los santos, las propias ánimas del purgatorio, todo este tipo de cosas, toda esta sensibilidad va a estar presente también en nuestros artistas, en nuestros escultores y en los temas que van a representar. Es decir, nosotros vemos aquí, fijaros hasta qué punto es, vemos aquí como, por ejemplo, hay una explosión y un auge enorme de la imaginería, pero en otros lugares de Europa, como por ejemplo, y vuelvo a Inglaterra, donde había una imaginería muy prometedora, se rompe por completo. De hecho, te hablas tú de la religiosidad, no podemos olvidarnos, son los años de la Batalla de Lepanto, son los años en los que nace la Semana Santa que hemos heredado como las cofradías más antiguas que han quedado en nuestra Semana Santa. Yo siempre digo que en la segunda mitad del XVI, en cuanto a Semana Santa, empieza todo a ocurrir. Entre 1560 y prácticamente 1600 surgen una serie de manifestaciones, una serie de formas, surge lo que podemos entender como hábito nazareno, como nosotros lo entendemos hoy en día. Surge la identidad de la cofradía que nos ha llegado hasta nosotros con muchas variaciones y todo eso genera un ambiente de efervescencia en lo que artistas como Montañepo necesitan verse representados y muchas personas, muchas entidades también requieren de ello para nutrir todo tipo de recintos, conjuntos privados, públicos, institucionales, en lo que la escultura va a tener un gran peso. Andrés. Pues yo completaría este contexto que también han establecido mis compañeros hablando un poquito del oficio. Los escultores de finales del XVI, de principios del XVII, entran todos como aprendices, siendo prácticamente unos niños, entran a servir a casa de los maestros y ya sabemos que el maestro tiene que enseñar un oficio a cambio de ese servicio, de esa servidumbre. Esto es así en casi todos los artistas, con lo cual cuando un escultor o un pintor empieza su labor está muy apegado a la estética del maestro. Después los que tienen más capacidades van desarrollando su personalidad y en cierta medida se distancian de los maestros, pero siempre en un camino preestablecido. Mientras que hay otros artistas, un número muy reducido de ellos, que tienen una doble formación. Y además de la maestría regida por el gremio, pues estudian, se forman en la Academia de los Rivera. Con lo cual van a tener una formación de oficio en el taller, con otro escultor o con otro pintor, pero también van a tener una formación intelectual con grandes pensadores y grandes escritores. Lógicamente esos artistas, entre los que en Sevilla destacan dos fundamentales, Juan Martínez Montañez y Diego Velázquez, pues evidentemente van a tener muchas más posibilidades de creación y de expresión. Además, su arte va a tener unas claves intelectivas que evidentemente van a entusiasmar a los intelectuales y a todas aquellas personas con un elevado nivel de formación, frente al maestro de taller, que va a ser más visual y que va a dirigir normalmente más su obra hacia el pueblo, a lo que se puede ver más que a lo que hay que pensar. Bueno, eso va a dar dos niveles distintos en la producción. No es lo mismo, insisto, la obra de Martínez Montañez o de Velázquez que la de otros escultores o pintores del momento. Ni mejor ni peor, pero obedece a esa doble formación. En Florencia pasaba lo mismo. La Academia de los Rivera repite el modelo de Florencia. En Miguel Ángel no se forma la Academia como escultor, como aparece en las películas. Se forma en el taller de Jacopo de la Quercia. En la Academia de los Medici se forma intelectualmente. Y esa formación intelectual, indudablemente, le da mayores capacidades. No es lo mismo alguien con esto lo podemos llevar a la canción, o a la guitarra, o a la música, o a lo que queramos. No es lo mismo un intérprete que reproduce, por mucha habilidad que tenga la reproducción, que reproduce lo que ha hecho otro, que un creador que puede incorporar muchas más facetas a su arte. Pero cualquiera de nosotros lo hemos experimentado. Hemos unido siempre, en nuestra formación académica, siempre había un lugar, una reunión, un Ateneo, al que acudíamos y escuchábamos y comprobábamos que aquello que aprendíamos en la formación oficial reglada se complementaba maravillosamente con esa experiencia que depositaban en nosotros, ese depósito del conocimiento que otras personas alegaban. Eso es lo que tú comentas, Andrés. Claro. Ese acceso a la formación que no estaba, digamos, en los mismos canales. Hay algo que normalmente se analiza en la historia del arte, que es el genio creativo, la innovación. Si la forma sigue a la función, había ya funciones que se habían hecho con anterioridad a Montañé, es decir, ya se habían hecho inmaculadas, ya se habían hecho Niño Jesús, ya se habían hecho crucificados. Pero hay que crear una nueva forma donde entronca la genialidad de Montañé. Él sí crea unas formas nuevas que en algunos casos son definitivas. Y eso se manifiesta, yo creo, en el nazareno, se manifiesta en el Niño Jesús, se manifiesta en el Crucificado, se manifiesta en la Inmaculada. Y en trazas de retablo, que él parte de lenguajes y de vocabularios que ya estaban muy establecidos, porque estaban establecidos por los tratadistas del siglo XVI, pero a los cuales él le da una primera vuelta de tuerca para saltar desde el mundo del Renacimiento, aunque yo entiendo que él todavía es un gran renacentista, un escultor, un tallista renacentista, pero le da una vuelta de tuerca para avanzar hacia el barroco. Esas figuras recostadas sobre los frontos... Claro, efectivamente, es que están entre una época y otra, ¿no? Bueno, es que en algunos libros se estudiaba, es que Montañés vive un tardomanierismo y muere en una época de un pleno barroco. Y, sin embargo, él, en muchos aspectos, su genio lo hace inclasificable. Montañés crea modelos que son auténticos modelos clásicos. En Montañés vemos muchas veces no la escultura previa o lo que viene después, ¿no? Estamos viendo a Fidia, o estamos viendo a los grandes escultores del mundo clásico. ¿Por qué? Porque él tiene una impronta añadida, además, que es el conocimiento de esos ideales de belleza clásico. No hay más que ver en la Inmaculada. Si nosotros vemos la Inmaculada de Montañés, estamos viendo una compartimentación del rostro que nos remite al modelo del ideal clásico. Eso no era lo que se estaba haciendo en 1580 y tanto, cuando los escultores estaban deformando las imágenes o estaban deformando la expresividad para crear esa tensión propia del manierismo. No, él rompe con eso. Ahí hay una formación y también hay un genio creativo. Genio creativo que también muchas veces yo creo que lo convierte en obsesivo. Eso lo podemos luego analizar en su biografía. La biografía de Montañés, yo decía que era hiperbólica, porque, bueno, no solamente por sus hijos, sino por sus tensiones psicológicas, ¿no? Esos altibajos emocionales. Las depresiones. Esas depresiones que le hacen incluso que, bueno, no solamente las depresiones, sino los enfrentamientos que le hacen desde, bueno, el episodio conocido por el cual él acaba en la cárcel por matar a una persona, o, bueno, los enfrentamientos de todo tipo para intentar policromar lo que no tenía que policromar, para intentar hacer el retablo que no conseguía hacer, para luchar por poner la escultura por encima de la pintura, etcétera, etcétera. Esa tensión, evidentemente, se traslada también a esa capacidad creativa que lo convierte. Yo creo que en un genio pocas veces se debe, se excede muchas veces el uso de la palabra genio, pero ante Juan Martínez Montañés, y bien lo ha dicho Andrés, ante Juan Martínez Montañés y Velázquez, estamos ante genios diferenciados. Fijar una cosa. La gran cantidad de estudios sobre Martínez Montañés que se redactaron en el siglo XX se parte siempre de la identificación de una primera imagen, que es el San Cristóbal de la Iglesia El Salvador de Sevilla. No conocíamos imágenes anteriores. Sí contratos, pero no imágenes. Sin embargo, hoy día se conocen varias. Hay varias imágenes de San Diego de Alcalá, está la Virgen de Alcalá de los Azules, es decir, hay varias imágenes. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque si partíamos del San Cristóbal, evidentemente es una obra muy manierista, con la técnica de paño mojado que comparte con Andrés de Ocampo, con una monumentalidad romanista claramente identificable, es una obra manierista. Efectivamente. Claro que me sorprende, manierismo, ¿no? Manierista, sí, pero cuidado, que es una excepción, puesto que todas las demás que han identificado distintos autores, de esos primeros 12 años, es decir, de 1588 a 1600, todas las demás son naturalistas, o pronaturalistas, todavía no es un naturalismo pleno, pero sí son pronaturalistas y con estructuras directamente derivadas del arte griego, muy definidas del arte griego. Es decir, el manierismo no viene del arte griego. Claro, efectivamente, para Andrés Luque, para los que están en casa y ahora mismo se están perdiendo, ¿qué diferencias hay entre el manierismo y el naturalismo? ¿Qué significan ambos estilos? Para los que ahora mismo, a lo mejor, no sepan su definición básica. Voy a intentar simplificarlo al máximo, porque esto es complicado. El manierismo sale en pleno Renacimiento cuando algunos de los genios más grandes de la historia del arte universal quieren hacer un arte a su manera. Estoy hablando de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, de Rafael, de Bramante. Entonces, estos autores conocen las reglas clásicas, pero utilizando las reglas clásicas quieren distinguirse y hacerlo de un modo personal. Sin embargo, eso no es lo que llega aquí. Aquí lo que llega es justo lo contrario, puesto que los discípulos, Francisco Dolanda, Basari, los discípulos de estos grandes maestros, lo que van a hacer es codificar las formas personales de los maestros y ofrecerlas como programa representativo con el que se oponen a lo clásico. Con lo cual, es justo lo contrario de lo que anunciaba el manierismo, porque el manierismo original es a mi manera y el manierismo que se importa es a la manera de otro. Exactamente. Con lo cual, es justo lo contrario. Pues bien, eso no puede satisfacer a un chico que, por joven que sea, recuerdo que Velázquez con la misma edad también deslumbró al mundo, y que con 18 años no quiere hacer el arte como otro y que va a encontrar, en mi opinión, en los griegos, cultura griega que puede ver muy cerquita de aquí, porque Itálica y San Isidoro del Campo, para el que él trabaja en la década de los 90, del siglo XVI, estaba repletita de esculturas romanas, esculturas romanas que son muy griegas, las de Itálica, porque aquí el cónsul Momio, que fue el que arrasó Corinto, vino de municipios de Itálica y le regaló a la ciudad un conjunto de esculturas griegas que se había traído como botín de guerra. Fueron puestas las plazas públicas de Itálica y, por lo tanto, eso generó que los escultores romanos italicenses fuesen muy griegos. Claro, las ponían en las plazas públicas para verlas. Ese es el tronco del que parte Martínez Montañés. Yo he negado por escrito, y lo he hecho en congresos internacionales de escultura, he negado que sea discípulo de Pablo de Rojas. Lo dice él, que es discípulo en un testamento, pero lo he negado con datos objetivos. Punto uno, pasa el examen en el gremio de Sevilla. Si yo paso el examen en la Universidad de Sevilla, tengo que estar matrículado en la Universidad de Sevilla. No me queda otra. No me queda otra. Pasa el examen en el gremio. Y además lo examina su tío. Miguel Abán es tío de él. Juan de Oviedo, mejor dicho, Juan el de Oviedo, el viejo es tío de él. Martín de Oviedo y Juan de Oviedo el joven son primos de él. Vienen del norte con los escultores castellanos que entran con Vázquez el viejo, que es el origen de la escuela. Él se va a separar de todos con el estudio de esas estatuarias. Por eso la Virgen del Rosario de Alcalá de los Azules tiene esa estructura tremendamente griega. Es verdad que está muy tocada. Ese es un problema que tienen las vírgenes, tanto de penitencia como de gloria, que están muy tocadas. Y eso nos impide ver bien, pero es un caso clarísimo. El mismo modelo que se repite después en Santi Ponce, del que hay una referencia en 1604 como obra de Montañé, aunque se hayan empeñado en asignarla a Juan de Mesa. Juan de Mesa en 1604 no está en el taller de Montañé. Viene en el 7. Es decir, ahí hay un punto de partida que ya es original. Pero es que después hay otro elemento importante, que es que esa sería la formación de taller. Pero ¿y la intelectual? ¿En la Academia de los Riberas? Nada de eso hay en Granada. Nada de eso hay en Andalucía Oriental, que está todavía muy islamizada. Tú apuntas entonces que podía haberse querido prestigiar de alguna manera, o haber querido marcar un camino al decir que era discípulo de Pablo de Rojas, y luego haber terminado en Sevilla por otros caminos, creo. No lo sé, Francis, porque también Velázquez lleva de testigo a Zurbarán y Alonso Cano para probar que es noble. Y no era noble, son testigos falsos y es mentira. No era noble. Es decir, yo no sé por qué lo hace Martínez Montañé. Lo que sí sé es que Martínez Montañé tiene un contacto con Granada y con Pablo de Rojas, seguro, porque se va a ver en su arte. Pero se va a ver en 1607, no antes. Se va a ver en San Isidoro del Campo. Por ejemplo, la composición trapezoidal del Cristo de la Clemencia o del Cristo del Auxilio en Lima tiene ese antecedente en un crucifijo realizado por un platero en plata sobre un modelo de Miguel Ángel que se conserva en la Catedral de Sevilla. Esto lo publicó Hernández Díaz hace mucho tiempo. Eso ya existía aquí. Y, además, la visión de Santa Brígida la puede conocer en el círculo de Pacheco, el canónico, en la Academia de los Rivera. Ese tipo de literatura sí está presente ahí, no en los talleres. Exacto. Es un hecho diferencial. Luego, quiero seguir con esto, que la formación de Martínez Montañé es compleja, es doble. Desde luego, está realizada en Sevilla. Por supuesto, también tiene que ver con Granada, pero no me encajan los márgenes cronológicos como se han dado, porque se dieron antes de que se conociera su obra juvenil. Entonces, no pudimos comprobar si lo que se decía y el hecho material de su obra coincidían. Ahora vemos que no coincide. Ahora vemos que lo de San Cristóbal, ¿por qué vuelve a ir al manierismo? Cuando está en una posición pronaturalista y claramente lenizante. Bueno, yo creo que es debido a la capacidad competitiva del maestro. Él después, pasado el tiempo, va a competir con Juan de Mesa. Ya veremos después cómo. Y pasado el tiempo, va a competir con Alonso Cano. Él no se conforma con nada. Andrés Docampo está triunfando. Martínez Montañé siempre valoró mucho a Andrés Docampo. Y Andrés Docampo va a trabajar en esa época para el rey de España, que es lo máximo que le puede pasar a un escultor. Luego, puede ser una competencia con Andrés Docampo. Perfectamente. Por cierto, si te acabas de incorporar a este programa, es importante que sepas que estamos haciendo un especial sobre Juan Martínez Montañés y Juan de Mesa. También es importante recalcar que hemos dividido este espacio en dos partes perfectamente diferenciadas. Un primer bloque de Juan Manuel Martínez Montañés y un segundo de Juan de Mesa, en función de la cronología en el tiempo. Y dentro de esta división tenemos otra donde hablamos del contexto histórico, de la biografía de cada uno de los escultores y, por último, de sus obras. Manuel Jesús Roldán, hemos hablado ya de este contexto en el que nos ubicamos a nivel artístico. Incluso hemos comenzado a hablar de sus obras, pero quiero convertir este programa durante unos minutos en un programa de sociedad, más que de escultura, para definir lo que fue Juan Martínez Montañés y, sobre todo, cómo llega a Sevilla, por qué, qué se encuentra en esa época sacra y cómo era. Queremos que, a través de tus palabras, los telespectadores puedan conocer a Martínez Montañés. Es una persona que va a iniciar los trámites habituales dentro del gremio de la escultura, es decir, se va a formar, bien lo ha indicado Andrés en las dos versiones, desde la parte de vista académica y desde el punto de vista artesanal. Recordemos que estamos en un mundo gremial muy cerrado, cuando él obtiene el título, digamos que, entre comillas, lo único que puede es labrar la imaginería y las trazas de retablo, pero no puede policromar, con lo cual, socialmente, nos estamos introduciendo en un régimen que todavía pervive desde la Edad Media y que va a durar, sobre todo, durante toda la primera mitad del siglo XVII y es el eterno enfrentamiento, que en realidad es un enfrentamiento también intelectual, sobre las preeminencias de unas artes sobre otras. Es más importante la arquitectura, es más importante la pintura, es más importante la escultura. ¿Qué ocurre? Que él va a llegar un momento en el cual se ve capacitado para poder policromar alguna de esas imágenes. Él que había trabajado en completa comunión con algunos de los más grandes pintores del momento, con Francisco Pacheco, es uno de los casos, de hecho, antes hemos visto las imágenes del Crucificado de la Clemencia, donde se ve perfectamente, y esto creo que es muy interesante, perfectamente la comunión que había entre la labra del imaginero y la acción del pintor. Si nosotros vemos la afortunadamente conservada corona de espinas del Cristo de la Clemencia, vemos que coincide perfectamente con los regueros de sangre que están brotando de la cabeza y que van sesionando la cara, van subdivitiéndose por la cara. Esos regueros de sangre se complementan, por ejemplo, con las lágrimas que pinta Pacheco. Esto no es anecdótico, esto es la simbiosis total entre dos tipos de artistas, el escultor y el pintor. Lo digo porque ahora, por ejemplo, estamos viendo la imagen del señor de pasión que ha perdido desgraciadamente la corona de espinas y se ha perdido que veamos que del rostro de la frente del señor de pasión, por ejemplo, brotan unos hilos de sangre a los cuales le falta la corona de espinas original. Son elementos que muchas veces nos pueden parecer anecdóticos, pero a mí me parecen importantes recalcar. Entonces, esa Sevilla a la cual llega, respondiendo a lo que me preguntaba, a la cual llega, es una Sevilla de mucho enfrentamiento gremial, de muchas rigideces artísticas y una Sevilla a la cual él pretende romper desde mucho frente, en muchas ocasiones lo consigue, en muchas otras no, pero él planta, digamos, la pica del triunfador. Si vemos con perspectiva la figura de Martínez Montañez, vemos que incluso le sobrevive por una cuestión de tiempo, porque él fallece en la epidemia de peste de 1649, le sobrevivió a uno de sus grandes discípulos, que es, evidentemente, Juan de Mesa. En todo esto da luego para analizar el porqué del silencio en torno a Juan de Mesa. Pero le sobrevivió porque él controla, aparte de la obra, lo que se hable de la obra. Yo creo que eso debe ser muy importante. Él debió manejar los resortes para ser un triunfador y además hacerlo costar. De hecho, de las pocas veces que fracasa en su vida es cuando se retrasa al entregar la Inmaculada y le ponen un pleito, uno de tantos pleitos que era, unas veces ganó uno, otras veces perdió otro. Le ponen un pleito porque le demandan que no la ha entregado a la viuda del jurado Molina en el tiempo y forma adecuado. Y él plantea un pleito para justificar que ha estado durante seis meses en la cama. Esto suena un poco a pleito actual contemporáneo de por qué he pedido una baja. Y él justifica perfectamente por qué ha pedido esta baja. Habla de algo que, evidentemente, es lo más cercano a una depresión. Y que él, cuando salga de ese periodo de postración, volverá a ser la imagen y hará una de las cosas de más importancia que se hayan hecho. O de más importancia que haya hecho. Él constantemente estaba reivindicando que era un grande y que además se jactaba de ello. Sabana Gloria yo creo que incluso engrandece y ensombrece a todos los que había alrededor. Por eso su genio es tan grande. Su genio es grande porque él dominó la obra, es perfecto en la mayoría de sus obras, pero encima dominó los medios de propaganda del momento. Y supo hacerse con ello. Incluso cuando le plantaron caras en muchos frentes, en el frente teológico, en el frente gremial, en el frente artístico, él se supo enfrentar a ello y acabó sobreponiéndose a ello. Él tiene literatura. Hay una cosa muy interesante que eso daría para otro programa que sería para hablar sobre la famosa Congregación de la Granada de la que él formaba parte. Para los que no estén escuchando, la Congregación de la Granada era una hermandad que sobrevivió hasta muy principios del siglo XX que estaba en la Catedral de Sevilla, que recordad que en el patio de los narajos, ¿no, Fran? Sí, correcto. En la primera capilla. Exactamente, todavía existe. Y que tenía un aire milenarista. Que tenía un aire milenarista y que incluso todo esto habría influido de algún modo en su obra, ¿no? Bueno, algunos la acusaban incluso de sectaria, desde nuestro punto de vista actual. La Congregación era, vamos a decirlo con palabras actuales, talibana. Era defensora, ultranza. Yo creo que eso está muy en línea, de hecho, con lo que hemos dicho, esa visión que tenía de él mismo y que él quería ofrecer. Curro, te tenemos abandonadito hoy. No, 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 no. Yo pienso... Es que nos ponemos a hablar de Martín de Montañé. Yo pienso que es de uno de esos programas donde yo tengo simplemente que escuchar a los que saben. Además, precisamente para repasar el programa de hoy, estaba escuchando el de hace un año y decía exactamente lo mismo que estoy diciendo ahora, que es uno de los programas donde creo que cualquier presentador tiene que callar y escuchar. Se acabó. Y escuchar a los que saben, a los maestros, a los expertos y a los licenciados. Yo no tengo nada que decir más allá de preguntar. A mí me preocupa el tiempo, sobre todo. Efectivamente. Es que tenemos muy poco tiempo. Yo, antes de que se nos vaya, quiero darle una huerta de tuerca más a la creatividad de Martín de Montañé. Porque creo que es un hecho diferencial con todos los demás. Y, por supuesto, con Juan de Mesa. Que ahora veremos que radica su genialidad, pero que tiene un camino muy definido en lo visual. Mientras que el de Martín de Montañé es en lo intelectivo. Me explico. Ya hemos negado que sea, o yo he negado, que sea un escultor manierista. Aunque tenga una obra muy manierista, que es el San Cristóbal. Puesto que hay cinco o seis naturalistas antes. Después hemos visto una primera etapa tremendamente griega. Sigue siendo naturalista. Es decir, el naturalismo se va abriendo pasos. Aquí ya es intensamente naturalista, pero con una raíz griega clara. Después equilibra esos factores. Estoy hablando de 1607 a 1620. Pero en ese tiempo va a ser también un grandísimo innovador. Y fíjense lo que voy a decir. En contra de toda la historiografía artística. Y el más farroco de los escultores del siglo XVII. Lo voy a argumentar. Lo voy a argumentar de un modo muy fácil. Y simplemente lo voy a comparar con Velázquez. Permítanme un ejemplo. Si nosotros cogemos obras farrocas en pintura de genios como Rubens, o tantos otros, he dicho Rubens por decir uno, diríamos que hay un movimiento mecanicista mecanicista muy fácil de ver. Es decir, en los cuadros de Rubén hay mucho movimiento y por eso decimos muy barroco. De tal manera que, imagínense que nosotros somos la escena, Manuel Jesús me empuja a mí, yo le doy al vaso, el vaso le cae a Curro, Curro se mueve, el nazareno te lo tira a ti y tú le das a Francis. Es decir, que el cuadro empieza por aquí y todo el mundo sigue este movimiento que es impulsivo y que está... Bueno, si lo vemos en el rastro, lo vemos en el descendimiento, lo vemos como se encadenan los movimientos y, claro, las líneas. Entonces, la composición empieza ese movimiento tan barroco por una imagen. Es farroquísimo y se ha tenido como lo más barroco, pero no lo es. Hay un barroco mucho más intenso, mucho más fuerte, que es el de Velázquez. En Las Meninas, todos los personajes están quietos. Sí, señor. Pero él ha concebido la escena de tal manera que cada espectador entra en el cuadro por donde quiere, mientras que en los otros cuadros hay que entrar por el movimiento del primero, que es el que encadena a todos los demás. Es la teoría mecanicista del movimiento, mientras que Velázquez sigue el movimiento continuo o la resistencia de Descartes, que es lo que hace Martínez Montañeda. Ahora vamos a ver el por qué. De esa manera, entramos en el cuadro Las Meninas cada uno por un sitio y después él introduce una serie de pares de valores que dirigen nuestra mirada. Por ejemplo, lazo rojo, lazo rojo en la otra, madera en el marco, madera en la puerta, tono blanco aquí, tono blanco allí. De esa manera, los espectadores se van cruzando y el cuadro de Velázquez, que parece que no tiene movimiento, que todo el mundo está quieto, resulta que tiene más movimiento que ninguno porque el espectador está dentro del cuadro y no para de moverse libremente por todas partes como quiere. Es un movimiento intelectivo. Ese arte intelectivo viene de la Academia de los Rivera en Sevilla y ahí el gran maestro, cronológicamente hablando, es Martínez Montañeda. Fíjense, vamos a ver esto en Martínez Montañeda. El año pasado poníamos, como ejemplo, y creo que lo debo repetir, el de la sieguecita. Si vemos la sieguecita, veremos que, aunque no se ve la anatomía, la marca. Y al marcarla, los pies apuntan a la izquierda, las rodillas a la derecha, las caderas a la izquierda, los hombros a la derecha. Eso no lo puede hacer una persona. Es decir, que esa imagen que todos los historiadores del siglo XX nos han dicho que es, mesurada, serena, clásica, casi renacentista, resulta que está rota en el eje como una columna salomónica. No cabe más movimiento. Un movimiento que es superior al que puede tener un cuerpo. Incluso el propio niño del sagrario. Ah, mira, ahí está. Claro. Fíjense, mirar pie izquierdo, la cabeza del angelito, como apunto a la izquierda, la rodilla al lado contrario. Eso es tremendo. Que no lo intenta hacer ningún espectador que se rompería el menisco, se rompería la rodilla. Es decir, no cabe más movimiento. Y a simple vista no se ve. Hay que pensarlo leyendo la anatomía debajo. Pero es que son más elementos intelectivos. Miren, por ejemplo, el San Jerónimo de San Isidoro del Campo está arrodillado. Tiene la rodilla izquierda por delante de la derecha. Si la rodilla izquierda está por delante de la derecha, el pie izquierdo tendría que estar por delante del derecho. Es una ley física, vamos. Sin embargo, el pie izquierdo está por detrás del derecho, lo que quiere decir que la pierna izquierda es mucho más grande que la derecha. Pero es que además, si nos fijamos y seguimos la línea de la pierna izquierda debajo de la ropa, no va a la cadera. Es decir, la está interpretando con un rayo central de visión distinto al del resto de la escultura. Es de una complejidad intelectiva nunca vista en el arte. Eso lo sitúa en la auténtica vanguardia de su tiempo. Es decir, es el escultor más avanzado con diferencias. Cuando Juan de Mesa, estamos hablando de esto trece años después, haga el señor del gran poder y las piernas también tienen distinta longitud, es el desarrollo visual de lo que ha hecho intelectivamente su maestro Juan Martínez Montañez en el San Jerónimo de Santi Ponce. Además, es el primero que deja golpes de gubia vistos. El mismo San Jerónimo de Santi Ponce tiene aquí un golpe de gubia que ha dado con un hacha, una chuela de taller para los espectadores, que es una herramienta con una forma, le pega el golpe aquí y se lo deja visible. Un solo golpe. Pedro Rordán después pegará muchos golpes de esos. Pero ya es otra etapa de... En ese momento, el primero que lo incorpora es Martínez Montañez y lo hace con una clarividencia tan excepcional para determinar esas claves. Y miren, un último ejemplo que también va a adoptar Juan de Mesa de Martínez Montañez. Si ustedes se fijan, el señor de pasión o el señor del gran poder, incluso el crucificado de la clemencia, tienen la clemencia como tienen la cabeza mucho más de lado y es tan alto, solo es en una oreja. Pero tienen las orejas un poquito aquí fuera. La saca. Eso es para corregir nuestra mirada. Como nuestro ojo ve, cónicamente invertido. El éntasis de los griegos. Claro, el éntasis de los griegos y la imagen está encima de un paso, decía, una distancia. Si la oreja está en su sitio, no la veríamos, se quedaría aplastada. Luego él la saca para que con la corrección que hace nuestro ojo quede en su sitio. Bueno, esos son elementos realistas, igual que los dobles rayos centrales de visión o igual que el golpe de Gubi ha visto, que son inéditos en la historia del arte de aquella época y que son elementos de un barroquismo mucho más complejo que el visual o que la mera exageración de las formas conocidas. Incluso, para ahondar más todavía en lo que es el barroquismo que tienen las imágenes, todo esto que tú comentas de las posturas hace un contraste enorme con las expresiones. Porque cuando vemos el Cristo a la clemencia, cuando vemos a la ceguecita, cuando vemos al niño, cuando vemos... Todo es el propio Señor de Pasión, todo lo que expresan las imágenes en sus caras no es tanto algo tan dramático. Porque no exagera, nada nunca. No exagera, con lo cual se hunde es curioso cómo vemos esa postura tan dinámica junto con esa mesura y con esa concentración que vemos en la cara. Con lo cual, es una expresión enorme de contraste que es algo tan propio del barroco. Claro, Jesús, porque mira, todo esto que estamos hablando, Martínez Montañez lo armoniza de un modo excepcional. Por eso ha pasado por tan clásico y no se ha visto el matiz barroco, tremendamente barroco que tiene. Porque hay que pensarlo. A ver, si solo vemos al Señor de Pasión, nos parece una imagen hasta cierto punto serénico medida. Pero si la pensamos, es de un dramatismo y de una tensión extrema, tremendamente barroca. El paso corto, arriñonado, porque si abre un poquito el compás estando arriñonado, lo que sucede es que va de boca al suelo. Es decir, esa tensión corporal, ahora, si vemos la expresión de la cara pensando la expresión corporal de un cuerpo que no vemos, pero que podemos pensar por la propia postura, nos damos cuenta que es de un dramatismo intenso. enorme. Es muy dramático. Bueno, Francis, concluye y pasamos a repasar las imágenes en tan solo cinco minutos. Es que tenemos que, yo creo que lo suyo sería que hiciéramos ese recorrido, que lo hemos ido viendo, porque hemos ido viendo imágenes de las obras y dar una pequeña pinceladita, nada más un par de palabras. Es que, claro, Martínez Montaña supera todos los tiempos los directos, las transmisiones, las condiciones y todo lo que tú quieras. ¿Cuántas imágenes aproximadamente esculpió en total, más o menos? Uf, se le murió... Un número. No, no, es muy difícil porque si contamos conjuntos de obra como una sola, por ejemplo, el retablo de San Miguel de Jerez lo contamos como una sola obra, Montaña tiene unas 100 obras identificadas. Pero, claro, si vemos que en un retablo puede haber 10 obras, en otro puede haber 14, en otro puede haber 7, pues se puede ir al triple. Pues hemos hecho esta estructura, hemos hecho esta división para repasar 10 imágenes que hemos seleccionado en el siguiente orden. Inicialmente, vamos a ver algunos de los santos que él ha esculpido, posteriormente veremos las imágenes cristíferas, según el orden de la propia vida de Jesús de Nazaret, pasaremos a las vírgenes y por último concluiremos con los retablos. Repetimos en tan solo 5 minutos porque nos hemos comido el tiempo con la introducción y la biografía. Efectivamente. Entonces, para que sea un poquito dinámico y todos participemos, cada uno va a hacer una obra. Si alguno quiere introducir algún comentario, lo podemos hacer. Así que vamos a empezar por Manuel Jesús Roldán. Un minuto tenemos, ¿no? O incluso menos. O incluso menos. Venga, venga, sí, la definimos. San Cristóbal, que es una de las obras que más hemos repetido. Vamos a hablar de San Cristóbal. San Cristóbal es la obra que se sale dentro de la producción de Montañés, obra de 1597, si mal no recuerdo. Efectivamente. Y que está encargada por el gremio de Guanteros. Tiene una enorme carga simbólica por lo que conllevaba el gremio de Guanteros. Tiene una enorme carga histórica por el hecho de que procesionó el corpus, por el hecho de que procesionó sola, por la cuestión de su tamaño. Es la mayor obra exenta realizada por Martín de Montañés. Y, evidentemente, bebe de las fuentes tradicionales del mundo del renacimiento, del mundo del marierismo, de determinadas estampas grabadas que se copian directamente y se sale de ese camino hacia el mundo clásico que comentábamos antes que es el que va a marcar toda la vida de Montañés. Una imagen que está en la Colegial del Divino Salvador y ahora nos vamos a ir al Museo de Bellas Artes para hablar de Santo Domingo. Andrés Luque Teruel del Salvador al Museo de Bellas Artes. Aquí lo estamos opiando. Yo empezaría con la opinión de un gran artista. Un día vi en el museo a Antonio López con Miguel García Delgado y Antonio López le dice a Miguel ese brazo vale por toda nuestra obra. Bueno, es una exageración, un elogio hacia el gran maestro y un reconocimiento. Me parece que es una obra de un tremendo clasicismo que, aunque está arrodillada, mantiene un contraposto, es decir, sitúa la rodilla, el punto de apoyo en distintos niveles para que así se muevan las caderas y, por lo tanto, toda la anatomía. El naturalismo es intensísimo, pero también hay un punto de idealización que conecta con lo griego. Aquí podemos ver en esta imagen, por ejemplo, ese golpe de achuela junto a la barba, elementos ya que se van soltando y que van marcando lo que será después el recorrido hacia el realismo más escenográfico y más suelto. Una imagen, insisto, contundente y creo que una obra maestra del arte español moderno. Continuamos con El niño Jesús del Sagrario en la Catedral de Sevilla, Jesús Romanoff, una obra de 1606. Importante comentar que no estamos siguiendo una cronología, sino que, por el contrario, hemos analizado a los santos, ahora la vida de Cristo, como vemos, empezamos en su niñez, posteriormente las imágenes dolorosas y, por último, los retablos. Jesús Romanoff. El niño del Sagrario, la verdad es que no era la primera vez que se representaba este tema en el arte sevillano. De hecho, es anterior el de Jerónimo Hernández de la Hermandad de la Quinta Angustia. Si bien, esto tuvo un éxito absolutamente enorme. Para empezar, a mí siempre me ha llamado la atención la diferencia que hay entre el niño del San Cristóbal con el niño este que vemos del Sagrario. Y aquí vemos un Martínez Montañez bastante pleno. Cómo precisamente vemos la figura que está en contraporto, abre los brazos, ojo que las manos, creo recordar que no son suyas, que son posteriores en un vaciado de plomo. Fíjate, esa curva prasiteliana que introduce y, sobre todo, yo marco bastante una cosa que me llama bastante la atención siempre ha sido el hecho de esa imagen de lo que es la infancia de Cristo. El rostro rollizo, sin embargo, que no está exento en ningún aspecto ni de majestad ni de solemnidad. Es decir, no es cualquier niño el que se está representando, sino que es el niño Dios salvador. Un tema que se llevaba presentando, como he dicho, desde hace bastante tiempo. Gustó tantísimo, gustó tantísimo que tenemos copias de él e inspiraciones por infinitos lugares. de hecho, la última la ha realizado un amigo de mi escultor, Parra, para una hermandad malagueña, porque es que sigue gustando y sigue siendo un modelo clásico enorme. Pasamos ahora de nuevo a la Colegial del Divino Salvador a una fecha indeterminada. Nos vamos a mover entre 1610 y 1615 cuando Martínez Montañez esculpe a una de sus grandes obras, Cumbres, ya no solo de su factura, sino de la iconografía del Nazareno, no solo en Sevilla, sino a nivel nacional e internacional. Una imagen que estoy convencido que si estuviera en un museo estaría, por ejemplo, junto a Las Meninas. Francis, ¿segura que podemos hablar de esta obra Cumbre de Montañez? Es efectivamente una fuente indirecta la que nos da la información de haber sido una obra de Martínez Montañez o probablemente de Martínez Montañez, este nazareno, que viene a colmar los deseos de una cofradía penitencial que se inspira en un estilo más bien, digamos, austero en su nacimiento, pero que en cuanto pone a esta imagen en su centro, pues llega a una expresión total. No es un imágenes como esa que vemos en los retablos. Aquí hay un movimiento, aquí hay un dinamismo, aquí hay una puesta en escena en la calle con todos los elementos que la rodean y ese complemento maravilloso con la túnica que siempre nos gusta que sea abordada como corresponde. Aquí hay una voluntad de una expresión de un camino abierto, un camino en el que la verticalidad de la imagen se pone en juego por esa colocación de los pies, como los pies están totalmente en un desequilibrio que no afecta a la belleza y a la serenidad del rostro. Vemos como esa actitud de soportar el peso de la cruz, ese desequilibrio, esa, digamos, inestabilidad que tienen las piernas y los pies, nada afecta a la serena quietud que se está viendo estos días en su novena y que ya hemos visto en su besapi a primeros de enero, cómo consigue atraer a los fieles con esa dulzura que le ha hecho inmortal. Pasamos ahora a la Catedral de Sevilla, volvemos, ¿no? Se han dado cuenta cómo estábamos en la Catedral en El Salvador y volvemos a repetir ambos escenarios para ir al Cristo de los Cálices, al Cristo de la Clemencia que hemos mencionado a lo largo del programa y bueno, Manuel Jesús Roldán, una pincelada de esta obra de 1603, ¿no? Que tanta sensación y devoción causa en la Catedral porque al fin y al cabo ese es su fin, ¿no? La proximidad con los devotos para el rezo exclusivamente. marca además el inicio de un nuevo concepto del crucificado. Quiero dar 10 segundos de recuerdo a que estamos ante imágenes de Antonio Casado para documentar un tiempo de pasión que se realizó por la hermandad de pasión donde yo tuve el honor de colaborar y bueno, donde se vio la maestría de Antonio Casado a la hora de poder captar este tipo este tipo de imágenes, ¿no? Esta imagen es un punto y aparte en la historia de la escultura. Podríamos dedicarle mucho tiempo pero habría que recordar cómo sigue directamente los dictados del Concilio de Trento porque en el mismo contrato se está indicando que debe estar vivo, debe tener una serie de características pero que debe parecer que contacta con la persona que esté arrodillada a los pies hablándole. Eso es muy importante porque eso es darle el sentido a la imagen. Efectivamente, lo que hablábamos. No ante esculturas siendo ante imágenes que nos están llevando a la trascendencia. Todos los demás que podamos analizar quedan en un plano secundario desde la magnífica policromía de Pacheco desde la corona de espinas desde la visión de Santa Brígida a la montaña sueca que lo veía con los pies cruzados y con esos cuatro clavos que marcan además una concepción diferente de la escultura que es el alargamiento de sus proporciones pero el concepto que hay detrás en el concepto de que tiene que conectar directamente con el espectador eso nos sitúa en el catolicismo y nos olvida del protestantismo y de otro tipo de versiones. Y ahora vamos a analizar al Cristo de los Desamparados del Santo Ángel que también fuera titular de la Hermandad de la Lanzada una imagen una obra de más de 400 años popularmente conocida como el Cristo de la Sopa que ha creado escuela y que ha creado influencia en otros muchos autores como por ejemplo el propio Francisco de Ocampo con el Cristo del Calvario o incluso Juan de Mesa con el Cristo del Amor. Es más, ahora vamos a ver en pantalla una comparativa del antes y el después de la restauración del Cristo de los Desamparados por el IAPH y van a fijarse ustedes las similitudes que presenta con el Crucificado del Salvador. Hay que tener en cuenta que Martínez Montañez había realizado antes varios crucificados antes de 1600 de tamaño académico que no se conservan. Dos de ellos esperantes, dos crucificados de la aspiración de los que tenemos los contratos pero no las imágenes. Por lo tanto cuando hace el Crucificado del Auxilio no es el primero como sale en determinados medios es ya el quinto o el sexto y por lo tanto tiene un amplísimo estudio y un amplio desarrollo. Ese Crucificado del Auxilio de Perú va a culminar con el aunque cambie la composición de trapezoidal a triangular con el Crucificado de la Clemencia de la Catedral de Sevilla es decir una línea en la que se impone el esencialismo naturalista es decir la búsqueda de unos valores formales que representen a Dios en la cruz y no el sufrimiento del hombre. Sin embargo el segundo crucificado para Lima el de la Catedral de Lima es una imagen mucho más visual es una imagen que puede estar pensada para salir en procesión y es creo la imagen que marca una influencia directa sobre el Crucificado del Carvario de Francisco de Ocampo no de Andrés a quien influenció mucho Martínez Montañez a Francisco Andrés fue un artista muy independiente toda su carrera con una evolución que viene del manierismo pero muy personal y bueno creo que la línea sería Crucificado de la Catedral de Lima Crucificado de los Desamparados ambos de Montañez Crucificado del Carvario Crucificado del amor de Juan de Mesa Repiten las posiciones los estudios anatómicos los sudarios los movimientos de ese sudario hay una continuidad clara ante todas esas imágenes lógicamente como Martínez Montañez es un genio como Juan de Mesa es un escultor sensacional como Francisco de Ocampo es otro grandísimo escultor después técnicamente cada uno de ellos le dan una impronta propia y las imágenes pues tienen hechos diferenciales determinantes este Crucificado además de los Desamparados y con esto acabaría tiene una de las muestras de policromía más fella de todo el arte barroco no está documentada la policromía pero es muy probable que proceda de uno de los retablos que hizo Francisco Pacheco para el propio convento y por lo tanto sería obra de Pacheco fíjense los verdes por ejemplo de la corona en los regueros de sangre muchísima sangre miren el pecho de Cristo la frente las mejillas le cae y le llena hasta el sudario yo leo repetidas veces en ambientes cofrades que Montañés no es sangriento que Montañés no es dramático esta obra tiene un dramatismo tremendo lo que no tiene son exageraciones miren la sangre por el hombro por el lomoplato bueno creo que esta policromía está a la altura de las grandes pinturas de los grandes lienzos del siglo XVII y por supuesto junto a la talla de Montañés pues marca otro hito importantísimo del que va a partir muy pronto Juan de Mesa en el crucificado del amor muchas gracias Andrés Luque Teruel vamos a hacer una pausa en esta clase académica que estamos regalándote para conocer más aún la obra de Martínez Montañés y Juan de Mesa llegamos al hemisferio de este programa y tengo que darle las gracias también al maestro Roldán por acompañarnos en esta primera parte del programa y me tenías que contar por cierto cuál es tu mascota la que tienes en casa bueno no es mía porque yo tengo mala relación con ella pero en mi casa había dos conejos uno de nombre Martínez y otro de nombre Montañés se pelearon y hubo que lanzar a Montañés al exilio y solamente nos hemos quedado con Martínez aquí ya tiene uno qué bueno qué bueno pues Manuel Jesús muchísimas gracias por estar con nosotros sé que tus tareas profesionales como presentador te ocupan tiempo y nada nos vemos pronto ya sabes que comenzamos esta serie escultórica que nos llevará a otros autores como la Roldana Pedro Roldán la Astruz y en fin toda la cronología desde el siglo XVII hasta el XX o el XXI quién sabe por cierto te doy este boli de Danigan de nuestros amigos de Danigan que confecciona los mejores zapatos para los músicos zapatillas por dentro zapatos por fuera y que quieren que tengas un recuerdo de este programa nos vemos pronto muchas gracias qué interesante está resultando el programa de esta noche qué legado nos dejó Martínez Montañés qué nivel de conocimiento tienen estos señores y qué privilegiados estamos siendo al convertirnos en los alumnos de profesores como Luz Keteruel Jesús Romanov Francis Segura o Manuel Jesús Roldán nos pasamos por los escaparates de 101 y a la vuelta analizamos las imágenes marianas y retablos que esculpiera Juan Martínez Montañés para darle paso a su alumno a Juan de Mesa y Velasco continuamos en el cielo de 101 Televisión Sevilla hablando de Juan Martínez Montañés nos habíamos quedado analizando sus obras sus 10 obras seleccionadas por esta casa hemos hablado ya de los santos de la vida de Cristo y ahora vamos a hablar de las imágenes marianas y no dolorosas porque Jesús Romanov a los autores a los imagineros de la época no le gustaban gubiarlas lo estamos hablando ahora mismo aquí en la mesa como precisamente las dolorosas se consideraban bueno y las imágenes de Candelero en general se consideraban una obra menor ¿por qué? pues porque ahí no había que hacer ningún tricupo de cuerpo ahí no había que hacer ningún alarde de nada simplemente era una cabeza y unas manos y aquí vemos La Inmaculada del Pedroso una obra interesantísima en la cual se ve muy bien este clasicismo en el rostro del que hemos estado hablando sin embargo como bien apunta Andrés también vemos todo lo que sería ese movimiento tan interesante que tiene en el cuerpo esta imagen gracias a Dios se nos ha conservado en la serie de Inmaculada ahí se aprecia bastante bien y lo que yo apunto de la forma trapezoidal esta forma trapezoidal ya he comentado como existía en el arte sevillano y como vemos en la Virgen de la Salud de la Parroquia de San Isidoro sin embargo ahí ya estamos viendo como el plegado que se introduce en el cruce del manto esto es ya algo mucho más barroco ahí vemos un drapeado mucho más estudiado ahí se incluye muchísimo más movimiento como también lo observamos incluso en las propias mangas es decir un contraste muy grande entre lo que es la expresión y lo que sería lo que es el propio cuerpo de la imagen y ahora estamos viendo en pantalla a la Inmaculada de la Catedral popularmente apodada como la Cieguesita por tener los ojos semicerrados una imagen además con capilla propia en la Catedral de Sevilla Francis Segura si la Inmaculada del Pedroso ha sido un testimonio silencioso no tan difundido de la obra de Martínez Montañez pues sin duda la Cieguesita desde el principio ha generado una expectación una devoción entre los fieles porque crea un modelo de imagen mariana que va a partir de aquellas imágenes madres de los retablos de los relieves de la natividad presentándola pues con esa iconografía con esa manera de digamos de difundir la pureza de la Virgen que tanto éxito tiene en Sevilla y que en aquellos momentos es una cuestión tan difundida y tan discutida a tantos niveles eclesiásticos sociales etcétera Montañez con esta imagen va a hacer casi lo mismo que más tarde haría Roldán con San Fernando va a crear una definitiva representación que va a acompañar a la Inmaculada a lo largo de los siglos y que sin duda esa presencia de la imagen en esa capilla pues de paso de tránsito un lugar de trabajo para los canónicos un lugar de digamos de camino y de cruce para los fieles pues la convierte en una imagen también pues admirada tanto por las élites como por las masas populares y su presencia en procesiones en diferentes eventos de la ciudad pues viene a certificar todo esto la magia de ese drapeado ese sostener el manto con uno de los brazos que descubre parte del vestido y a la vez mantiene ese efecto del misterio sobre el velo que cubre el vientre de la virgen que ha de acoger a Jesús y esas manos en actitud orante que la convierten en cualquier representación o pareciera cualquier representación de una reina de una noble en actitud de oración y esa mirada baja que posiblemente sea una de las más bellas de la escultura mariana hispalense y por último vamos a pasar a hablar de los retablos Andrés Luque Teruel además de uno que concretamente se ejecuta en 1610 el retablo de San Juan Bautista que se encuentra en la iglesia de la Anunciación además querías hacer un apunte de lo que estamos viendo aquí estamos viendo ahora mismo un rasgo técnico que es un corte con la gubia en vertical aquí en el cuello lo que llamamos un anillo ese será un rasgo técnico que va a adoptar Juan de Mesa pero Juan de Mesa ahora lo veremos incorporando dos en vez de uno puesto que aumenta la longitud del cuello bueno va a haber una continuidad miren en esta inmaculada que era anterior era la del pedroso se veía también ese mismo corte con la gubia puesta en vertical una pequeña presión para marcar bueno pues esa inflexión anatómica en cuanto a los retablos como dijo Manuel Jesús Rordán aquí si está mucho más apegado al siglo XVI puesto que Martínez Montañé tiene un vínculo paladiano muy claro en la mayor parte de su obra y aunque es cierto que hay un giro hacia las expresiones barrocas pero el retrato barroco propiamente dicho parte de Alonso Matías y de los tetráctilos con un solo cuerpo es decir con la unificación total del espacio y no de Martínez Montañé por lo tanto esto no va a suceder hasta Alonso Cano en Lebrija y por supuesto ya con los retablos salomónicos de la segunda mitad del XVII en ese sentido es mucho más clásico que con la escultura en donde ya hemos visto los argumentos que lo vinculan con la vanguardia de su tiempo no obstante como retablista es cultísimo maneja muy bien los lenguajes y a veces se opone a lo clásico con sus propios elementos sin forzar como en el manierismo puesto que para nada están forzados ni cambiados los órdenes pero ahí sí podemos ver en el de Santi Ponce los dos tipos de columnas como van marcando dos niveles distintos para los entablamentos en ese orden paladiano que indicábamos igualmente tiene una gran importancia como saca imágenes vean la imagen mariana de la parte superior como la saca de la caja ese es el paso hacia el barroco Andrés de Ocampo lo está dando en arcos en ese mismo momento y la policromía interesantísima también siempre con Pacheco al frente efectivamente porque él no policromaba era el pintor Pacheco el que habitualmente solía hacerlo porque es un tema que es importante dejar claro ¿quién policromaba las obras de Montaña? a ver las imágenes como los retablo debido a las leyes gremiales las tienen que realizar aquellas personas que han pasado el examen y que por lo tanto tienen licencia para abrir tienda propia quien no ha pasado el examen no lo puede hacer Martínez Montañez pasa el examen de maestro ensamblador o sea arquitecto madera y escultor pero no de pintor Alonso Cano pasa a los dos como pasa a los dos puede contratar las dos partes de la obra para Martínez Montañez trabajan muchos pintores trabaja Gaspar Rassi trabaja Baltasar Quintero trabaja Pacheco indudablemente Pacheco creo que es el más importante de todos el que desarrolla la técnica mate la técnica mate tiene una equivalencia clara con la pintura pintura al óleo que vemos en los cuadros además la que va y la que acompaña al desarrollo naturalista con el que Martínez Montañez da inicio a esta primera etapa barroca en la que yo matizo lo intelectivo pero que ya parte de un naturalismo que en sí mismo es el que inicia todo este movimiento también en Jerez hay una compañía laboral en la que participan en el retablo mayor de San Miguel de Jerez en la que participan Alonso Cano y Pablo Legot es decir grandísimos pintores que van a policromarle pero hay que decir que Martínez Montañez es Martínez Montañez es decir antes hemos hablado de ego todos los grandes han tenido siempre un ego tremendo no hay más que ver a los artistas que hemos conocido del siglo XX y XXI totalmente un ego vamos defordado y Martínez Montañez pues va a contratar la policromía del conjunto del convento de Santa Clara y Pacheco como es el presidente del gremio de pintores por muy suegro que sea por muy amigo muy suegro que sea de Velázquez por muy amigo que sea Montañez de Velázquez por muchas relaciones que haya entre todos ellos lo tiene que demandar no tiene más remedio que demandarlo sin embargo Martínez Montañez se empeña eso va a llevar a la enemistad y hacer que no se recupere la relación laboral hasta la sieguecita de la catedral porque lo impone el cabildo catedral de tal manera que Bartasar Quintero hace los estofados y Pacheco las encarnaduras y por último estamos viendo el retablo de la iglesia de San Miguel de Jerez la batalla de los ángeles una de las obras también cúmple de Montañez que bajo mi punto de vista puede chocar mucho en casa porque no es lo habitual que hemos visto sobre todo por la iconografía por la escena que nos representa Jesús ¿qué significa lo que estamos viendo? lo que estamos viendo bueno esta es una de las grandes iglesias de Jerez y lo que estamos viendo aquí precisamente es como San Miguel expulsa al infierno a el diablo tras haber retado al propio Dios ahí se ve muy bien en los escudos de San Miguel siempre pone eso del quien como Dios entonces al diablo a Satanás y a sus secuaces los está expulsando al infierno se ven muy bien los dos planos en primer lugar ahora mismo estamos viendo lo que sería el plano del infierno en el cual fíjate como se ven también los estudios de los desnudos que realiza Martínez Montañez aquí además con unas posiciones en las cuales vemos unas caras que tienden a ser precisamente lo burlesco lo grotesco sin embargo estas caras tan espantosas esas orejas de soplillo fíjate las bocas abiertas como precisamente y yo incido mucho en esto en los estudios del natural de Martínez Montañez esos rostros avejentados contrastan muchísimo con lo que son la apolineidad los apolíneos que tienen todavía esos cuerpos ¿no? no se está viendo unos cuerpos maltratados unos cuerpos quemados no lo que se está viendo es el contraste en las caras y esa línea grotesca que vemos en el rostro también se complementa también con lo que son las propias las propias posiciones que tienen ojo la composición es muy equilibrada es tremendamente equilibrada fíjate el eje central que está el santo está el diablo los dos diablos de los lados se complementan con los dos ángeles de arriba en el plano celestial es todo lo contrario el San Miguel aparece victorioso con una postura equilibrada pero ojo ese equilibrio insisto también en lo que ha dicho Andrés esa postura de una inestabilidad enorme así como los otros dos ángeles en esa actitud volandera es decir es todo una concesión tremendamente barroca dinámica y con ese carácter de instantánea tan importante la oreja izquierda está en su sitio no se ve exacto la derecha no es que esté desplazada es que está fuera totalmente es que está puesta como hace Picasso con el cubismo es decir se la ha traído con un rayo central de visión completamente distinto porque para ver la oreja de frente si está en su sitio yo no la puedo ver si le estoy viendo la nariz de frente exacto es decir que la ha situado los dos en el mismo plano eso es un recurso intelectivo es decir que hay que pensar que no es no es visual y que le da a Juan Martínez Montañé ya lo hemos visto que lo desarrolla desde principios de siglo pues bueno pues una posición solo equiparable como hemos dicho antes a la del mismísimo Velázquez que por cierto se nos había pasado a olvidar de otra imagen Mariana concretamente la Virgen de la Cinta de la Catedral de Huelva de 1616 y Francis quiero que completes este análisis con la última obra ¿no? fíjense en los pliegues ¿no? de esta talla completa digamos el contrapuesto o el contrapunto perfecto a ese San Cristóbal del principio ¿no? mientras que San Cristóbal sostenía un niño con unas proporciones pues mucho más alargadas la imagen tenía unas tensiones expresivas pues aquí vemos la típica la Madonna que sostiene al niño que nos deja mostrar ese detalle del pie si lo ven como la Virgen sostiene el pie del niño que es un detalle de ternura que ha venido pasando de generación escultórica en generación escultórica y ahí pues ese niño ya de una etapa algo más madura del niño del sagrario y como pues dirige la mirada a los fieles mientras que lo sostiene una imagen que también ha ido trascendiendo que ha ido acumulando los grafismos de la obra de montañe y vemos pues en la cumbre digamos de su producción esta imagen que viene a recordarnos la importancia que tuvo ese templo también la importancia que tuvo la ciudad de Huelva ya en aquel momento como digamos lugar de recepción de obras artísticas y como en la vestimenta del niño Jesús en la vestimenta de la imagen se dan pues ciertos detalles que nos llaman también mucho la atención es una policromía diferente efectivamente Franci me llama muchísimo la atención la policromía ¿verdad? puede ser una intervención no sé si tenés datos puede ser una intervención además tener en cuenta una cosa en 1616 en la fecha del documento por el que se cede la imagen al convento de la Merced pero no significa que se haya tallado en 1616 puede regalar es un regalo una imagen que ya tuviese que hubiese se hubiese tallado antes Hernández Día la fecha en torno a 1604 o 1605 y el niño Jesús vestido pues concuerda con los de esa época después ya se van a hacer los niños Jesús de otra manera incluso el movimiento de los pies es análogo al del niño Jesús del relieve de la purificación del convento de San Francisco de Huelva que se conserva parcialmente pero si esa parte de los pies y por supuesto por fotografía lo podemos ver pues señoras y señores hasta aquí llega este repaso este análisis este homenaje a las obras que nos dejase y nos regalara en vida Juan Martínez Montañez y antes de hablar de su discípulo antes de hablar de Juan de Mesa es importante que sepas que este lunes se ha presentado en la Casa de la Moneda la segunda feria y Salón Cofrade que vuelve a Cantillana en el último fin de semana de enero concretamente el sábado 27 y el domingo 28 de este primer mes del año se concentrarán en Cantillana cofrades costaleros capataces y músicos para rendirle un homenaje a la Semana Santa al mundo cofrade no solo de Sevilla sino de su provincia y de Andalucía aquí te contamos más la provincia de Sevilla se viste de tradición y arte con la celebración del segundo salón cofrade y artesanal Pasionarte este evento que es el único que se realiza de este tipo en Sevilla y su provincia se ha consolidado como un referente para los amantes del mundo cofrade y brindará la oportunidad a expositores del ámbito artesanal cofrade para mostrar sus creaciones únicas de la rica tradición cultural del sector cofrade lo que se pretende pues es enriquecer aún más este patrimonio con el que cuenta nuestro pueblo por iniciativa de las hermandades y a su vez que sea un salón referente en la provincia de Sevilla entre las actividades destacan la exposición artesanal cofrade con una amplia variedad de productos artesanales vinculados al mundo cofrade dando cobijo también a la escuela de arte y superior de diseño de Sevilla la cual tendrá una representación de sus alumnos trabajando en directo además habrá otras actividades como actuaciones de bandas de música y mesas redondas y ponencias con expertos en el ámbito del costal la música y grandes profesionales del sector he sabido por todo la tradición y arraigo que tiene Cantillana con sus costumbres y en este caso también con todo lo relacionado con los cofrades y en este sentido pues quería valorar positivamente la apuesta que hacen desde el ayuntamiento de Cantillana en este sentido por la segunda edición de este salón cofrade y de artesanía durante el salón se abordarán temas de actualidad relacionados con el mundo cofrade ofreciendo una visión integral de la evolución y los retos que enfrenta esta apasionante tradición por último tendrá lugar el estreno de las versiones en rock cofrade de las marchas pasan los campanilleros y soledad de San Pablo pues yo ya me he reservado en mi agenda el sábado 27 y el domingo 28 de enero para disfrutar de la segunda feria cofrade que organiza el ayuntamiento de Cantillana en coordinación con sus hermandades y la diputación de Sevilla y por cierto quiero enseñarles el fantástico cartel que ilustra este compromiso esta apuesta por el arte sacro por el mundo del costal por el mundo de las bandas en definitiva por lo nuestro por las cofradías y las hermandades y hay que agradecer hay que agradecer a cada una de las entidades como también mi alacena cofrade la diputación de Sevilla el ayuntamiento de Cantillano sus propias hermandades que propulsen esta iniciativa y ahora si cambiamos de escultor y vamos a analizar el legado de Juan de Mesa discípulo de Martínez Montañés que nos dejó obras como el gran poder el amor el Cristo de la buena muerte de los estudiantes el Cristo de la misericordia de la Veracruz o la Virgen de las angustias de Córdoba aunque es cierto que el contexto de ambos es muy similar ya que vivieron en el mismo periodo artístico histórico que previamente hemos analizado Francis Segura realmente el contexto es el mismo la diferencia es que cuando ya Montañés está en Sevilla se está estableciendo se está convirtiendo pues en un hombre maduro que se casa que supera el examen de maestro pues ahí va a ser cuando nace en Córdoba Juan de Mesa que vendrá a incorporarse al taller del maestro teniendo pues como compañero a un aprendiz peculiar digo lo de aprendiz peculiar porque el niño en el taller era otro el niño en el año que entra Juan de Mesa era precisamente el niño de la hermandad sacramental del sagrario él entra ya a una edad bastante más madura lo cual posiblemente nos demuestra que tuvo una formación anterior y muy pronto pues va a tomar esa formación de taller de Martínez Montañez y se va a asemejar al maestro superándolo en algunos aspectos igualándose a él ya entraríamos en juicio de mucho calibre de mucha profundidad pero lo verdaderamente importante en su vida es que mientras que Montañez está a curro hasta los 80 años falleciendo por la epidemia de peste la vida de Juan de Mesa pues queda cercenada muy pronto con lo cual a saber lo que habríamos podido disfrutar de su obra a lo largo de los últimos años de su vida en una plena madurez artística que en 1627 pues queda cercenada por la muerte ¿qué podemos comentar? date cuenta al hilo de eso perdón al hilo de eso es que precisamente pasa este aspecto trágico él muere con 44 años creo recordar de víctima de una tuberculosis y lo interesante es que si hizo lo que hizo en una etapa de juventud y el comienzo desde su madurez que no hubiera hecho con 50 y con 60 años es decir tenemos no se nos olvide que la obra de Juan de Mesa es una obra escasa es una obra escasa a pesar de la cantidad de encargos que estuvo pero es que su vida fue corta la vida de Juan de Mesa él muere joven ojo también tengamos en cuenta otra cosa que la que yo insisto mucho que la esperanza de vida en ese momento era cortita que que era normal para esa época que una persona pudiera morir a esa edad pero que si la comparamos con el caso de Martínez Montañez se nos queda corto y que podía haber hecho bastante más cosas que le impiden lógicamente su muerte y que sabe Dios lo que nos hubiera reservado él es una vuelta de tuerca pienso yo en otros aspectos de Martínez Montañez sobre todo en el del dramatismo ahí se ve muy bien si comparamos las imágenes de Jesús de pasión con Jesús del gran poder o si comparamos el Cristo de la clemencia con el Cristo del amor o incluso ya el paso más allá en mi opinión vendría de Vergara Andrés bueno yo de Juan de Mesa lo primero que destacaría eso es lo anómalo de su formación puesto que lo normal es entrar como aprendiz de niño y creo que Juan de Mesa entraría como aprendiz de niño en Córdoba porque de hecho él viene recomendado a Juan Martínez Montañez por un sacerdote y en esa recomendación se reconoce la formación pero fijaros bien en vez de pretender un puesto de trabajo como oficial o como aspirante a oficial o como operario del taller él lo que quiere y lo que tiene entre cejas y cejas es ser discípulo de Martínez Montañez es decir continuar formándose la formación es importantísima en el siglo XVII y mientras que de Martínez Montañez hablábamos de una doble proyección de Juan de Mesa vamos a hablar de el énfasis en esa faceta de taller se va a convertir por lo tanto en maestro escultor con una edad un poquito mayor que otros escultores o que el propio Martínez Montañez pero con una formación completísima y con un conocimiento de la escultura sevillana previa a Martínez Montañez muy amplio además de la cordobesa por ejemplo Juan de Mesa conoce muy bien la obra de Alonso de Mena por citar a un escultor que apenas tiene desarrollo en Sevilla bueno esto le va a dar pues unas digamos armas o un bagaje profesional que lo va a convertir de partida en un escultor muy interesante después otro matiz importante es que mientras Martínez Montañez se proyecta entre la clientela culta que forma el alto clero y las órdenes religiosas Juan de Mesa se va a proyectar directamente a las cofradías esto lo va a llevar a un tipo de obra distinta es decir Juan Martínez Montañez firma grandes conjuntos con relieves esculturas exentas con una gran cantidad de obra incluso obras estatuas orantes profanas y va a ser incluso el retrato del rey en Madrid mientras que Juan de Mesa va a volcar su producción a la imaginería religiosa ahí es cuando surge el concepto de imaginería en la primera mitad del 7 eran maestros escultores todos pero al que en vez de firmar grandes conjuntos firmaba obras individuales para los pasos los llamaban imagineros porque se habían especializado en hacer de imagen en imagen es el origen del término bueno esto le va a dar una peculiaridad en torno a las cofradías y lo va a hacer especializarse en la imagen pasionista y por lo tanto esto va a fomentar el énfasis expresivo como hemos hablado ahora veremos con qué claves formales y artísticas bueno ya realmente cuando va a llegar la producción de Juan de Mesa que si no me equivoco empieza en torno a 1615 el San José de Fuentes es de 1615 15-16 aproximadamente la Semana Santa es muy parecida siguen constituyéndose esas hermandades que yo comentábamos antes que nacen en la segunda mitad del 16 van surgiendo lentamente nuevas corporaciones pero el espíritu es prácticamente el mismo realmente aquí no hay tanta confrontación no sé si tú lo que tú opinas eso sino más bien emulación ¿verdad? una emulación del maestro que él quiere parecerse a él y lo sigue y aparte también tenemos que tener en cuenta otra cosa estamos en una época que le coge a Juan de Mesa tanto de fundación de hermandades como de renovación de hermandades es decir los presupuestos artísticos e incluso devocionales han cambiado y las imágenes medievales que se venían arrastrando en algunas ocasiones o incluso estas imágenes de papelón que se van a hacer durante el siglo XVI quitando las imágenes devocionales como era el Cristo de San Agustín el Cristo de la Veracruz y poquito más eso ya no sirve eso se ve muy bien en el caso del encargo del Cristo del amor cuando la hermandad de la borriquita y la hermandad del amor se fusionen son los cofrades procedentes de la hermandad de la borriquita este dato es muy interesante lo cuenta su archivera Amparo Rodríguez Fabío son los hermanos de la borriquita como no se sienten saciados con lo que son las antiguas imágenes del Cristo del amor y de la dolorosa y encargan a Juan de Mesa algo que sea radicalmente distinto que algo que tenga que ver precisamente con esa manera de plantear al Dios hombre al Dios sufriente al Dios que está clavado en la cruz que no tiene nada que ver con ese esquematismo solemne también vamos a llamarlo así de las imágenes de papelón incluso en el concepto de la dolorosa que ahora veremos que solo se nos ha conservado la de la Virgen de las Angustias el concepto de la dolorosa también ha cambiado tiende mucho más desde lo esquemático hacia el mundo de lo bello hacia esa vamos a llamarlo de un modo popular hacia esa guapura que se quinta a esencia después con el tiempo al final del siglo es la imagen de la Macarena y una vez hemos descrito el contexto y la biografía de Juan de Mesa y Velasco vamos a analizar la selección de diez esculturas que talló el discípulo de Juan de Mesa destacando que el artista se especializó en crucificados concretamente en imágenes cristíferas por encima de otras como dolorosas santos imágenes marianas o retablos a diferencia de Martínez Montañés pero antes Andrés Luquez teníamos que aclarar una serie de conceptos biográficos entre la relación de Martínez Montañés y su alumno Juan de Mesa antes debemos aclarar dos cuestiones de un modo muy rápido una Juan de Mesa nunca fue el primer oficial de Montañés el primer oficial de Montañés siempre fue Francisco de Ocampo cuando llevaba cuatro o cinco el segundo era Juan Doviedo Juan de Mesa era el tercero en casi todos los contratos incluso el cuarto esto no es ni mejor ni peor simplemente que Montañés mantenía bueno pues el rango de taller por antigüedad entonces los que he citado son más antiguos pues ahí no había posibilidades de pasarse unos a otros y segundo y más importante eso no quiere decir que no fuese el predilecto de Montañés de hecho creo que lo era entre otras cosas porque cuando Juan Martínez Montañés enferma en 1625 y no puede hacer la imagen del bautista y de la virgen para la cartuja ha dejado hecho los originales ojo que esto es muy importante no es que traspase las imágenes es que Martínez Montañés ha modelado las dos esculturas y lo que le encarga es a Juan de Mesa que las talle por lo tanto son obras en realidad de Martínez Montañés quien ha hecho lo original en barro Juan de Mesa ha actuado como escultor de oficio que traspasa a la madera lo que está en el barro por mucho que en el museo tenga puesto Juan de Mesa como autor pero el autor de una escultura es quien hace lo original no quien lo pasa a la materia definitiva bueno eso lo estoy aclarando porque creo que es un ejemplo claro de la confianza tremenda que tenía Martínez Montañés en Juan de Mesa no se lo encarga el oficial primero el oficial primero lo encarga las cosas suyas en el taller pero cuando es fuera de y se trata de materializar lo que él ha hecho se va a mesa y eso habla muy bien de la gran calidad de ejecución que tenía Juan de Mesa esto hay que precisarlo porque ahora vamos a hablar de cómo no va a querer enfatizar la calidad de producción sino la expresión luego que sepamos que es un virtuoso de la talla también pero que en vez de competir en virtuosismo con el maestro va a optar por desarrollar un estilo personal incentivando las formas y la expresión de esa manera lo podemos ver con pasión y el gran poder a Juan de Mesa en muchísimos contratos las hermandades querían tener obra de Montañés Montañés era la gran figura del momento pero no podían contratarlo no tenían capacidad económica el caché de Montañés era muy alto entonces le encargan a Mesa y figuran en contrato no es el caso del gran poder pero sí en otras muchas imágenes que quieren tal Cristo como tal otro que había hecho Juan Martínez Montañés y sin embargo cuando vemos las obras entre la de Montañés y la de Mesa hay una gran diferencia hay un paso enorme hay un paso enorme pero cuidado Juan de Mesa como ha demostrado en los ejemplos que he puesto antes sería capaz de hacerla exactamente igual que Montañés sin embargo no quiere es decir va a desarrollar unas formas propias y aparte Andrés hay otra cosa que también debemos de tener en cuenta el concepto copia no tenía nada que ver en esa época con lo de ahora con lo de ahora nada que ver es decir eso se ve eso se ve bastante bien ¿no? hay una precisamente al círculo de Juan de Mesa cercana a Juan de Mesa hay una imagen en el convento de Santa Ana de la Virgen de la Estrella esta Virgen de la Estrella no piensen ustedes en la de Triana estamos hablando de la de la Catedral entonces la de la Catedral tiene un trasunto barroco muy cercano a Juan de Mesa que vemos que se respetan las líneas esenciales pero que ya es un concepto mucho más dinámico mucho más complicado mucho más expresionista es lo que tú dices se le dejaba libertad al artista para que emprendiera su propio camino efectivamente mira para empezar el hecho de que parta de una imagen de Martínez Montañé es lógico porque lo hacen todos lo hace también Francisco de Ocampo y lo hace Alonso Cano ya que el provisor de Palacio exige que Cristo sea siempre el mismo y el modelo elegido por Palacio muy probablemente fuese un modelo de Montañé como antes lo fue de Vázquez el Viejo y como después lo será de Pedro Rordán luego todos los escultores del momento trabajan sobre el mismo modelo ahora bien lo podemos ver entre Pasión y el Gran Poder antes hubo un primer plano de Pasión cogido como tenemos aquí el Gran Poder y yo le estaba diciendo a Manuel Jesús Roldán que estaba sentado a mi lado mira si abrimos los ojos llegamos al Gran Poder claro que sí es decir ¿qué es lo que hace Juan de Mesa? ¿cuál es el método de trabajo de Juan de Mesa? Juan de Mesa generalmente parte de una obra de Martínez Montañé pero la amplía o la reduce por ejemplo el San Blas de Santa Inés y en el cambio de tamaño introduce cambios de proporciones con lo cual ya la obra no es la misma porque si la hace a escala sería la misma pero al cambiar las proporciones la convierte en otra cosa por lo tanto fijaros bien Juan de Mesa no trae un concepto nuevo de escultura no hay una etapa nueva en el arte eso va a suceder con Roldán no con Mesa pero Mesa no es un simple escultor de taller que trabaja en el estilo no es un escultor que opera con la forma por eso en el siglo XX que es un siglo que ha valorado mucho las formas con las teorías formalistas del arte ha valorado tanto a Juan de Mesa porque trabaja en ese segundo nivel creativo de tal manera que el concepto original Martínez Montañé lo desarrolla de un modo y el mismo concepto original Juan de Mesa lo desarrolla de otro y ramifica la escuela y eso le da a la escuela una variedad excepcional y única y permite que convivan dos escultores con talante distinto aún partiendo de los mismos razonamientos que ojo que hay una cosa que yo siempre me llama mucho la atención de la escultura de Juan de Mesa como es un concepto dramático no exento de dulzura eso se ve muy bien ahora que se ha limpiado el señor del gran poder pero está muy es perfecto en el caso tanto de los estudiantes como el del Cristo de la de la conversión del buen ladrón por ejemplo qué diferencia tienen las esculturas de Juan de Mesa y Juan Martín en Montañés teniendo en cuenta que ellos mismos no policromaban a sus propias obras hay dos grandes diferencias en las policromías de Montañés y de Mesa efectivamente una es que las imágenes de Montañés están en el interior de la catedral y de los conventos y las de Juan de Mesa salen a la calle en procesión exacto esa diferencia es importante efectivamente una imagen que está en un templo no se deteriora como la que subimos a un pazo que de Montañés hasta hace poco solo era pasión de las que hemos mencionado solo una pero perdonadme que además lo matice además normalmente el personal de la iglesia trata la imagen mucho mejor que la de las cofradías eso es cierto eso es totalmente cierto la de las cofradías muchas veces hace perrería con las imágenes porque tampoco le da el mismo uso tampoco le da el mismo uso es verdad que todos han dicho lo del dentro y fuera claro que no es lo mismo la expresión que ha de tener una imagen que está concebida para mover al fiel a pie de calle que la imagen que a lo mejor está concebida para un recinto mucho más elevado mucho más elitista que puede ser una capilla funeraria que puede ser una capilla de unos canónigos de un sacerdote etcétera pero fíjate una cosa en el templo en la iglesia o en el convento la imagen puede puede en un momento determinado estar un poquito abandonada y acumular polvo puede otras veces está muy bien cuidada pero nunca le va a pasar como a las de las cofradías que la limpien con jabón que le den con tomate que le den con una patata esas cosas han pasado en Sevilla con clara de huevo con clara de huevo entonces el cofrade el making up claro el cofrade ha machacado ha machacado las policromías y lo que tú decías el crucificado Montserrat yo no sé cómo tendría la policromía en el siglo XIX cuando se le cambia estaría deteriorada me imagino pero es que los cofrades también la pueden cambiar simplemente porque a alguien le guste otro tipo no tenía por qué ahí voy a incidir no tenía por qué estar policromada perdón deteriorada es que el concepto restauración que nosotros tenemos hoy no tenía nada que ver en muchos casos te habla de poner en estado de hermosura efectivamente y poner en estado de hermosura lo que significa es que voy a actualizarlo a como a mí me gusta adecuarlo a mi gusto ojo claro eso también una de las cosas que ha traído es que la propia imagen antigua se conserve es decir que no se cambia sino que en el caso de las imágenes de Juan de Mesa no es tanta la excelencia de la propia talla que no se plantean en cambiarla pero a lo mejor sí en repolicromarla claro y después otra cosa importante hemos hablado de la policromía del crucificado de la buena muerte probablemente sea la mejor policromía en obra de Juan de Mesa pero es que una imagen para los jesuitas es que esa imagen tiene otra imagen conventual claro y otro tipo de contratos y otros medios y hay que tener en cuenta que se va a contratar también a un pintor por lo tanto no es el mismo pintor que puede subcontratar Juan de Mesa para una cofradía que el que pueden contratar los jesuitas para hacer su imagen pero hablamos de la policromía de Juan de Mesa cuando realmente él no hace ninguna no como Montañé tampoco a ver Montañé lo hace dos veces y lo hace parece que lo puede hacer también en los santos Juanes del convento de Santa Paula pero las dos veces que lo hace lo hace desafiando al gremio y buscándose un disjusto con el gremio eso no se puede hacer claro pero bueno tampoco Pedro Roldán ni la Roldana ni Gijón ni ninguno una de las hijas de Roldán creo recordar que era María era la policromadora del taller y era la que estaba capacitada para eso efectivamente era escultora pero se dedicaba sobre todo a la policromía incluso que ya hablaremos de ella en la parte Córdoba hay un taller de escultora las hermanas Cueto que una de ellas era la policromadora y en los talleres todo funcionaba de ese modo hoy día hoy día no hoy día como no hay gremio no hay una normativa de gremio pues el artista hace lo que quiere pero tenemos casos tenemos casos de por ejemplo Martín Nieto si le hace la policromía un pintor no las encarnaduras pero la policromía se la hace un pintor exactamente o por ejemplo el propio Fernández Andes también tiene hay un pintor que es quien le policromaba el caso de la Virgen de las Angustias por ejemplo y Antonio Yane el crucificado la lanzada lo hace un pintor y una pregunta sencilla y directa ¿por qué está tan deteriorada la policromía del gran poder? ¿cómo podríamos sintetizar esta respuesta prácticamente en una frase? lo oscuro que vemos no es suciedad lo oscuro que vemos ahí por ejemplo en la punta de la nariz o lo que llamaban cariñosamente los hermanos el antifaz porque se le hacían dos círculos en torno a los ojos eso es la oscuridad de la madera se ha caído no la pintura sino también el aparejo motivo hombre yo pienso que eso es más por frotación que por tener en cuenta que estas imágenes han pasado por muchísimas muchos siglos y lo que tú le hagas una imagen por ejemplo en el siglo XVIII después le pasa factura cuando sea entonces salen en procesión y el señor del gran poder a las horas que sale además ha salido de día también siempre no ha sido de la madrugada es decir que no podemos decir una causa exacta pero sí que tiene muchos desprendimientos Francis ¿qué podemos decir del Cristo de la conversión de Montserrat? rescató esa frase tan popular del pueblo que ve al gran poder en el rostro del crucificado del Viernes Santo yo creo que aquí lo mismo que hemos hecho paralelismo aquí Juan de Mesa hace una transposición del crucificado de la clemencia vuelve a ser un crucificado dialogante un crucificado que está dirigiendo la mirada no al fiel pero sí al buen ladrón en este montaje tan maravilloso que tuvo lugar en un tiempo tan complicado como fue aquel año pero vemos como está concebido para crear un conjunto en el que ese gigante ese verdadero pues atlante que parece sostener la cruz o que la cruz le sostiene a él dirige la mirada hacia el lateral para crear ese diálogo esa comunicación hay una dulzura también en el rostro a pesar del sufrimiento pero parece ser como que el dolor queda como en paréntesis para dedicarse a lo importante en ese momento que es recibir al buen ladrón que le está hablando en ese instante y le está pidiendo un sitio en el paraíso aquí vemos como lo que hablábamos antes como el juego de la policromía el juego de la expresión de la mirada pues le da un efecto muy singular a esta gran sobre todo gran escultura del maestro Juan de Mesa que por cierto Francis Segura quiero destacar la mirada que en este caso tanto con el gran poder como con Montserrat conecta con el pueblo eso es fundamental como ambas imágenes cristíferas conectan directamente con el espectador y crean un vínculo que con Montañés al menos no pasa aún más el Cristo de la conversión hay una mirada directa que en el gran poder es una mirada baja pero creo que no está pensado para mirar directamente sino es para dirigirse en su camino esa mirada cabiz baja de hombre que carga con la cruz y no está tan pensada para comunicarse en este caso con el buen ladrón que me imagino que el juego de la mirada pensado también para fieles en diferentes alturas pues tendría también verdaderamente un efecto singular se evidencia y eso perdona y eso que la corona de espinas no está bien puesta la corona de espinas se la han levantado para despejarle que se le vea la cara y eso le resta dramatismo si al gran poder le subimos la corona de espinas pierde dramatismo afortunadamente a ningún devoto ni a nadie del gran poder se le ocurre hacer eso sin embargo aquí fijaros como la tiene puesta la tiene levantada de una manera la corona tiene que encajar y tiene que tapar la frente que tiene las heridas porque se le clavan las espinas efectivamente yo comparto tus palabras y pienso exactamente igual pero me he interesado en varias ocasiones por conocer cuál es el motivo por el que las hermandades despojan a sus imágenes de la corona de espinas y literalmente me han contestado y me han respondido afirmando que para ellos la corona de espinas es un obstáculo para poder ver en su plenitud a la obra sin ningún obstáculo sin ningún elemento pasionista que distorsione el rostro de la imagen no decimos que Juan de Mesa es un genio ¿qué pasa? ¿que alguien de ahora se atreva a corregir al genio? le corregí eso lo vemos muchas veces hombre pero no se puede admitir hay que decirlo claro hay que decirlo el mayor atentado es la corona de espinas del Cristo de la buena muerte desaparecida eso yo creo que es lo peor hombre por favor los cristos tienen que salir con sus coronas de espinas porque están hechos así es cierto que en el siglo XX hay algunos cristos que están hechos sin coronas de espinas por ejemplo los de la sed o algunos de Ortega Brun bueno pues los del siglo XX es otra realidad están hechos de otra manera pero los barrocos están hechos con coronas de espinas y quitárselas es mutilarlos además las coronas de espinas del XVII son talladas no son ramas entrelazadas sino que están talladas por lo tanto estamos mutilando la obra del maestro la corona de espinas tiene que estar siempre y en su sitio y sin mutilaciones porque otros se la dejan en su sitio pero le cortan esta rama para descubrirle la frente no porque adulteramos la imagen ellos argumentan que la despojan bueno pues para contemplar a la imagen en su mayor plenitud sin pues no hay plenitud le hacen un flaco favor claro porque la estamos viendo desproporcionada claro por culpa de ellos para ellos la corona la corona de espinas es un obstáculo para llegar según ellos a contemplar la imagen de encojada de elementos y atributos para otros estoy hablando de los conservacionistas estoy hablando de los expertos en museos estoy hablando de los historiadores del arte los que son un obstáculo son los cofrades que hacen eso totalmente son un obstáculo para la correcta conservación de las imágenes yo no voy a parar de defender eso corregir a un genio es una barbaridad una pedantería y de un ego de un ego que solo existe en el mundo cofrade o sea es que no tienen ustedes el más mínimo pudor de pensar que un escultor admirado en el mundo como montañeo como misa lo ha hecho de un modo determinado y llegan ustedes y lo cambian yo sé que con esto hago muy pocos amigos pero pero es que pero es que hay que decir la verdad y no vale el que lleguen dos señores o dos señores digan es que a mí me gusta no eso sí que no vale eso no vale no vale igual que escuchamos muchos sacerdotes que después dicen y las potencias igualmente aunque las potencias no es parte de la obra pero igualmente ¿por qué restan? Juan de Mesa este Cristo en el contrato lo hace además lo dice con sus potencias claro o sea en el contrato que hace Juan de Mesa dice que lo hace con sus potencias claro no se le pueden quitar los atributos no se le pueden quitar los atributos en el caso de la hermandad de Montserrat a mí me parece modélica mira tenemos el ejemplo ahí están cortadas tres ramas cuatro ramas se ven cortadas es una barbaridad cuando es mucho más dramático que esa mirada se ve con la corona y con las espinas exactamente es mucho más dramático eso es como si ahora llega alguien al prado y dice uy el Cristo de Velázquez tiene la cara tapada se la voy a descubrir y le pinta al otro lado de la cara pues lo mismo que diríamos es un atentado contra el patrimonio pues esos son atentados contra el patrimonio y hay que decirlo claro y cuanto más digan los priostes sin formación que hay muchos es que a mí me gusta es que así el Cristo está mejor más hay que decir la realidad formal de las imágenes amén por cierto Francis estamos viendo una comparación un símil entre el laoconte y el Cristo de Vergara el Cristo de la agonía que sin duda alguna se inspira Juan de Mesa en esta imagen para llevarla a cabo es claro es una evidencia nos encontramos claro esa escultura en ese momento tan dramático el laoconte pues una transposición de él es el Cristo de la agonía de hecho nos encontramos incluso la posición en la que ahora mismo pues contemplamos el brazo en este caso el brazo izquierdo del laoconte el brazo derecho de complicada interpretación pero el rostro y ese hombro y el pecho pues son prácticamente una fuente directa para la iconografía del Cristo de la agonía que presenta pues esa muerte cercana esa muerte que pronta ya en la mirada elevada en este caso ya no hay diálogo con los fieles en este caso ya el diálogo es directamente con el padre con el padre y en esa mirada alzada y vemos fijaros ahí hay un sentimiento una derrota humana pero elevada pues al sacrificio de la redención con lo cual se alcanza a los sublimes además aquí Juan de Mesa vuelve a utilizar ese formato tan grande tan grande a mí me llama mucho la atención porque este Cristo era una devoción particular tiene también paralelismo que yo creo que también están entroncados con el laoconte con algunos Cristos de Alonso de Mena Alonso de Mena tiene Cristos con esta misma iconografía anteriores a este y posteriores es decir en laoconte todos sabemos que fue una gran influencia en este momento y fueron muchos los escultores que siguieron ese modelo es que Córdoba hay una cosa que siempre decimos y eso se ve muy bien en la subbética cordobesa es un receptáculo de las influencias tanto sevillanas como granadinas y ahí convive perfectamente en una misma iglesia y con total armonía Duque Cornejo con José de Mora con Pablo de Roja con Juan de Mesa sin problema de ningún tipo y eso también que tú apuntas lo viene a recoger por ejemplo en este Cristo probablemente la obra de Juan de Mesa y ahora vamos a hablar de otros dos crucificados en primer lugar del amor y luego el de la buena muerte de los estudiantes que quiero que Francis lo sintetice a la inversa primero hablamos del Cristo de la buena muerte y luego del amor una imagen conventual que ya la hemos descrito previamente ¿no Francis? Te tengo que batizar no conventual sino más bien de una institución religiosa porque los jesuitas no viven en comunidad conventual se agrupan en una residencia viven juntos pero realmente no es un convento lo que sí está claro que es un Cristo que viene a enseñar a unos estudiantes en la casa profesa en la que viven unos jesuitas en formación que están digamos pues exentos o no están necesitados de encontrar una muerte cruenta una muerte trágica ¿no? ese sentido de la buena muerte que los jesuitas tanto impulsan esa buena muerte que representa a la perfección la figura en la iglesia en aquel momento en vigor ¿no? que es la figura del patriarca San José que viene a representar ese ejemplo de la buena muerte pues en este caso es encarnada por Cristo y aquí tenemos el Cristo del amor Jesús Romanov el Cristo del amor al que le hace falta una restauración bueno en ello andan sus hermanos sí que es verdad yo insisto en lo que mi buen amigo Pablo el profesor Pablo Blanco que es hermano del amor me dice siempre que la imagen en cuanto a lo que es su estructura se conserva muy bien de hecho José Rivero Carrera fue como diríamos en Sevilla un médico de cabecera si bien lo que le hace falta es la limpieza de hecho creo que el día que se decidan a limpiarlo que parece que va a ser dentro de poco le va a pasar como el gran poder que va a ser una imagen que va a ganar muchísimo en dulzura si comparamos este Cristo con el de con el de con el de Montserrat una es una imagen de Cristo vivo otra es una imagen de Cristo muerto lo llamativo de todo esto esto es el estudio perfecto que hace Juan de Mesa de la anatomía pero no solo de una de la anatomía en plan una anatomía rígida una anatomía en la cual todo quede siempre de una misma postura no vemos una morbidez en las carnes vemos una blandura de modelado y vemos una calidad absolutamente exquisita que te está hablando una vez más no solo de modelos del natural sino como ha tenido precisamente a un señor puesto en una postura determinada a otro señor puesto de otra y ahí lo que tenemos es una atribución en mi opinión bastante certera como el Cristo yacente Andrés Luque a ver yo diría que el Cristo yacente que sí es una atribución a Juan de Mesa que tiene muchos visos de realidad como el crucificado del amor y sobre todo el gran poder son obras de una fuerza expresiva excepcional enormes son por lo tanto modelos únicos en la historia del arte español y por supuesto los hitos en el mundo de la cofradía de mayor impacto tienen un impacto tremendo insisto sobre todo en ese señor del gran poder en que aún de noche y sin luz desde lejos ya sobrecoge me parece que son imágenes excepcionales sin embargo tenemos otra imagen excepcional en el crucificado de la buena muerte que hemos visto antes que cumple otros objetivos que una imagen radicalmente distinta a las anteriores y donde lo que se ofrece como muy bien ha apuntado Francis se ofrece la idea esencialista que lleva a la belleza y por lo tanto a la representación de la divinidad y no del drama humano que hemos visto en las anteriores esto si nos fijamos bien y lo comparamos con Martínez Montañez nos puede llevar a una conclusión Martínez Montañez trabaja en naturalismo orgánico y de pura belleza porque trabaja para el alto clero en la mayoría de ocasiones pero los escasos ejemplos en los que trabaja aun siendo para el alto clero en imágenes que estos van a sacar en procesión entre el pueblo por ejemplo el San Isidoro perdón el San Jerónimo Penitente de San Isidoro del Campo o el crucificado de la Catedral de Lima esas imágenes que van a salir en procesión entre el pueblo tienen otro criterio distinto y tienen un fortísimo impacto dramático el San Jerónimo Penitente tiene más fuerza que en ninguna otra imagen de su época y es comparable a esta en cuanto a criterio expresivo pues del mismo modo Juan de Mesa puede trabajar también la línea esencialista de Martínez Montañez como demuestran ese crucificado de la buena muerte conclusión el naturalismo orgánico esencialista que lleva a la divinidad y el naturalismo con derivaciones expresionistas tremendamente dramáticos que salen en procesión no son creación ni de Martínez Montañez ni de Juan de Mesa sino que ambos trabajan conforme a la idea que tiene la religiosidad popular que le encarga la imagen al harto clero no le puede mandar una imagen sufriente dramática y humana y al pueblo para las cofradías no le puede mandar una esencialista porque no se entendería luego eso son cualidades de los comitentes y no de los artistas los artistas se distinguen por otras muchas cosas que hemos hablado aquí pero no por ser más dramático o por ser más clásico porque puesto a clasicismo el Cristo de la buena muerte Juan de Mesa entronca directamente con los esencialistas con un con un Cristo de Le Caroz de Alonso Cano o con el mismo de los cálices de Montañés y puesto a ser dramático ya digo ese San Jerónimo Penitente es de una fuerza descomunal única en la historia del arte luego yo lo compararía a cuando de niño de niño yo no Francine y Curro nos decían que Zurbarán era el pintor del blanco entonces decíamos los niños bueno pues si Zurbarán era el pintor del blanco Velázquez tiene que ser del negro porque pinta muchos cuadros en negro pues no ni Zurbarán era del blanco ni Velázquez era del negro los dos son naturalistas que pintan lo que ven tal y como se lo exigen los comitentes los frailes visten de blanco pintan blanco los cortesanos visten de negro pintan negro no son cualidades estéticas de los artistas la cualidad estética es hacerlo como lo hacen de bien y con esa nitidez luego lo que distingue a Montañas de Mesa no es una decisión personal en cuanto a talante más dramático o mayor clasicismo no sino que por las circunstancias y los comitentes cada uno ha desarrollado la línea que tuvo que desarrollar en su tiempo y que los especializó en una de las dos vertientes y uno es un genio de un arte intelectivo que hay que pensar y que genera una dimensión estética en la que está el propio Velázquez el otro está dentro de la misma dimensión estética y tiene la personalidad arrolladora y suficiente para marcar un camino propio de esa manera tenemos el siglo de oro de las culturas españolas dicho queda y por cierto también tenemos que mencionar otras imágenes cristíferas que no han podido salir en pantalla como el Cristo de la Misericordia del Convento de Santa Isabel en Sevilla o el Cristo de la Veracruz de Las Cabezas además de la Virgen de las Angustias de Córdoba pero precisamente la Virgen de las Angustias de Córdoba lo trataremos en otro programa en el programa de las imágenes anónimas con la posible conexión que puede tener con la Virgen del Valle Francis Segura muchísimas gracias por cierto me debe el conflicto contemporáneo de Montañé y Misa otro programa segunda parte una segunda parte por cierto esta vez tienes que hacerlo tú Iván Peluquero lo mejor para tu pelo lo mejor del mundo entero y además porque de esta mesa tú has sido el único que ha seguido sus consejos como dijo Jesús Romanov ahí está hombre si lo hubiéramos sabido antes hubiéramos ido lo hubiéramos ido pero que lo vamos a hacer ya no te arreglo en este programa Iván Peluquero tiene que ser para Francis porque es el único que ha seguido sus consejos Iván Peluquero que por cierto tú sigues los consejos de GRC Abogados Jesús Romanov hombre yo espero yo sigo los consejos para no tener que acudir a ellos por si tengo algún accidente algún divorcio alguna viudedad algún que más bueno todo tipo de siniestros todo tipo de siniestros para un divorcio primero te tienes que casar invitarnos a todos yo me casaré a los 60 años nada perfecta para hacerlo por cierto que Andrés Luque nos va a invitar este fin de semana a Matacandela tu taberna cofrada en Sevilla para seguir hablando de Juan de Mesa y Martínez Montañé porque es que no hemos tenido fin es que se han quedado tantas cosas fuera de escaleta que yo creo que tenemos que ir a Matacandela Andrés ¿qué te parece? me parece perfecto y así dejamos claro que el Cristo de la Veracruz de las cabezas es una obra maestra también no nos ha dado tiempo y es una obra de primerísimo nivel pues por cierto Andrés Luque muchas gracias por venir te hacemos entrega de este nazarenito corporativo de mi Alastena Cofrade de 101 Televisión con el escudo porque esto a vosotros nos lo doy porque ya tenemos miles de los MVP y cosas varias y por cierto lo que sí os doy son los bolis de Danny Gun como siempre si no lo tenéis os lo vuelvo a dar unos bolis con una textura y una tinta como pocos Andrés Luque muchas gracias saludamos a nuestros amigos de Danny Gun desde Valencia y nosotros nos despedimos haciendo la siguiente pregunta ¿quién fue mejor? ¿Juan Martínez Montañés o Juan de Mesa? eso te lo dejamos a ti tengan la amabilidad de ser felices nos vemos la semana que viene y ¿sí? 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 ¿sí?